¡What's up, Typho! Pero bueno, primero que nada le doy la bienvenida a mi amigo Solín. ¡Oli! ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, amigos. Aquí, miren, chaborroqueando en este buen jueves. Jueves, amigos. Oigan, les quiero agradecer a todos los que me defendieron con Nelly y que me van a dejar enojarme a gusto. ¡Los amo mil! Y ahora sí, quiero... ¡Qué maravilloso! Quiero que, Nelly, me vayas preparando tus aplausos falsos para la invitadaza que tenemos hoy. Ella es comediante y es actriz. Y es blanca y es muchas cosas. Sí, todo es verdad. También tiene su propio podcast. ¿Verdad? Ok, así que échame tus aplausos falsos para Gaby Navarro. Directamente desde Mexicali. ¡Say! ¿Cómo están, chavos? Muy bien. Amiga, bienvenida. Qué bueno que pudiste venir aquí. Gracias por invitarme. Es un placer con S. Placer con S es cuando eres más placentero. Es que es placer. Exacto. Mira, ya están reportando la banda. Dice, holi, jaja, chiludos. Ah, vas a saber que aquí la gente son los chiludos. Chiludos. ¿Cómo se llama el chile del programa? Chiludos y chiludas. Son chiludos y chiludas. Las mujeres son chiludas también. Son chiludas. Sí, claro. Ok, pero porque estoy en Mexicali puedo decir chiludas. Sí, ¿por qué no? Son chiludas. O sea, en Mexicali es donde también dicen con S.H. Sí, depende. Como que no todo el mundo dice eso, pero sí es muy normal de que... Ah, no, pues yo fui por Leche en la noche. Leche. A las ocho. Y no sé por qué hago esta mano de chola. Con esa voz de Ray. Un cholillo. Un cholillo. Ay, la voz de Ray. Ay, la voz de Ray. Un abrazo a Ray Contreras. Hola, Ray. Comediante, amigo. I love you forever. Vámonos con los chiles, pues, para que no empiecen a molestar. ¿Con qué quieres empezar? Ah, sí, mira, te voy a contar, amiga. Tenemos aquí una sección que es chile caído y chile que se respeta. Entonces, durante la semana... Qué mamada todo. Claro, todo aquí es chilarante. Quiero hacer chile que se respeta para siempre. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Sí. Bueno, espero que nunca estés en una nota aquí que sea un chile caído. Espero... Pero ahí te va. Es que... Ay, está me enoja. Dice... Ay, empezó el encabronamiento. Sí. Estoy empotado. Ahí les va. Nueva moda vegana. Escuchen esto. Pasean lechugas en vez de perros. Amigo, les juro que busqué que no fuera una nota falsa, se los juro. Y no es falsa. La gente vegana, al parecer, por la falta de proteína. ¿Cómo chingados paseas una lechuga? Exactamente. Obviamente, ¿en dónde te está pasando? Obviamente, ¿en dónde pasa? Pues, en China. O sea, ¿en dónde más va a pasar eso? Donde traen de novia una almohada. Ya se morían todos los perros por el coronavirus. Solo traen un chuguita. ¿Sabes a quién no le va a dar coronavirus? A esta lechuga. Es como una manera de sustituir a los perros. Es como, bueno, pues ahora hay que comer lechugas. Pero hay que pasearla para sentir como lo mismo que. ¿Qué hora que lo estoy pensando? Qué difícil es ser vegano en China, ¿no, cabrón? Sí, cabrón. Donde comen, ya lo hemos dicho. Sí. Comen cualquier chingada. Yo siento que más fácil, ¿no? Hay un chingo de cosas que genuinamente te podrían dar asco y te dirían de que, güey, jamás quiero un animal en mi boca. O sea, sí, pero así como aquí me imagino que hacía difícil para un vegano que casi todos los callejeros son garnachas. Pues para ellos todos son perros, ¿no? O sea. Es como ser vegano en el norte. No sé si perros, pero siempre tienen un chingo de arañas, güey. A la cránea. A la cránea. A la cránea. A la cránea, a la cránea. Yo he visto así como brochetas de la cránea, ¿no? Mujer blanca que se respeta y va de viaje, tiene su foto con una araña de que... O sea, ¿la tienes? No. No he ido a China. A maldita ser. No he ido a Asia, no he ido a Asia. No eres tan blanca. Pues mira, nomás la piel. Pero las experiencias varían. Las experiencias más... Hay experiencias morenas. Tengo experiencias de cuarta transformación. Michael Jackson. Un poco de todo. Eso. Mira, dice, una tendencia se está haciendo popular en el mundo, sobre todo entre jóvenes veganos de China. Un grupo de veganos salieron a las calles a pasear plantas de lechuga atadas con una correa. Atadas con una correa, hazme el puto favor. Como si fueran una mascota. Esta rara y nueva modalidad sería para huir de la depresión y la soledad. Güey. Si paseas una puta lechuga, te mereces la soledad y la depresión, güey. Sí, claro. No mames. Eso es como la etapa antes del suicidio. Sí, claro. O sea, yo no veo como eso vaya a sanar tu alma y tu soledad. ¿Sabes a qué se me afigura? ¿Han visto Bob Esponja cuando Patricia tiene una piedra de más fotos? Sí, sí, sí. Y que aparte gana la carrera de caracoles. Pero hasta la piedra tiene más alma, güey. Una puta lechuga. O sea. No, no, no. No, aparte de esta mamada, según el afamado psicólogo, no sé qué, es una magnífica terapia ante estrés debido a que pasear lechugas en vez de perros tiene muchas ventajas. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventaja puede tener arrastrada una lechuga? ¿Quieta? ¿Quieta? ¡Hasta la muerta! Muy bien. Y los demás, oye, sí la tienes bien entrenada. Sí, ya tiene como una semana y media. Ya la vamos a poner a dormir pronto, pero vieras qué noble es. Porque se le están haciendo café sus heridas. Es como parte de la familia. La vamos a secar y la vamos a poner entre nuestros libros. La van a disecar y la van a colgar en la pared. La lechuga aquí. Con una plaquita abajo. Lechuga. 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 Lechuga primera. Siente de febrero a 13 de marzo. Qué triste, güey. Mira, dice... Es un medio de escape para huir de la depresión y la soledad. Me siento libre y sin ataduras. Dar un paseo con él y regresar... Me pone las pilas al 100%. Nos cuenta un estudiante vegano. Es que de verdad siento que estoy leyendo una nota falsa, pero les juro que la chicamos, amigos. ¿De qué arti...? O sea, ¿qué...? Infozona. La página es Infozona. Ok. No, pero sí la checamos. No, sí la checamos. Sí hay varios lados reportando esa cosa y... Dice... Sí, es que aparte... La verdad es que los chinos hacen tanta mamada que ya no me sorprende, güey. Es como... Estamos hablando de pendejos que comen sopa de morciela. No, estamos hablando de idiotas que pagan por ver un holograma cantar. Este pedo ya se puso bien racista. Yo así de... Verga, güey. ¿Ya vieron mi color de piel? Siento que a mí me toca quedarme callada ahorita, güey. No, sí, sí, sí. Mira, pendeja no soy. Entonces voy a silenciar en este momento. Sí, güey. Me van a crucificar. Está bien, está bien. Que sea dueña de su silencio. Está bien, está bien. Güey, me tuve que salir del grupo de mi familia porque empezaron bien racistas del coronavirus, güey. Una pariente empezó, ¿seré yo o es el 13% de sangre alemana que tengo? Y no es que sea racista. ¡Pero me cagan los chinos! Y yo, ¡oh, no! Y eso dice que, güey... O sea, ya no les pensé que... Pero quiero campos de concentración para esos pinches chinos. No, 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 no. Espérate lo que dijo después. Dijo, me da poquita pena decirlo. Pero, pues, bueno, ¿no? No fui yo. Dijo, este... Eran muchos. Qué bueno que haya llegado un enfermero. Para que sean menos. Perdón que lo diga. No soy yo. Es el 13% alemán. Y yo, bueno... Es la mano de Dios. Me paso a retirar a la verga de este grupo familiar. Que nos viene a quitar a estos mataperros. Pero está verguísima justificar con... Es mi 13% alemán. ¡Puedo decir lo que yo quiero! Es el 13%. El resto es divino. Pero ese 13% es una mierda. Así, te quitas el pantalón cuando estás... Perdón, mi amor. No soy yo. Es el 13% asiático que tengo. Güey. Está bien. Para poder justificar todo. Es porcentaje. No es que yo sea feo. Es el 23% de peruano que tengo. Güey, sí, sí, sí. Me quiero hacer una prueba para poder empezar a justificarme por porcentajes. Está buenísimo, ¿eh? No es que sea intensa. Sí tiene un nombre. Así como... No sé cuánto. Ah, el 23andMe. Sí, el 23andMe. Pero supongo que también tienen derecho a usar tu información genética para un chingo de cosas. Como que todo el mundo de que... Sí, ¿qué soy? Y fue como que... Aunque el gobierno ahora sabe todo de ti. ¿Sabe todo qué? Literalmente todo de ti. Literalmente todo de ti. ¿De qué le sirve al gobierno saber que el 3%... Pues, por ejemplo, si alguien es 3% mexicano, ya saben que se va a querer meter a su... Su tierra, güey. Nos quisiste robar porque eres 3% negro. Por medicina, como por enfermedades, porque si eres propenso a tal, pues podemos elevar los precios de esto. O sea, cosillas así. Ah, qué perro. ¿Qué tal? Maltea Sea, invitamos un invitado inteligente. Maltea Sea. Híjole, fue la primer cosa inteligente y última que voy a decir. No la cantes, yo sé de qué decir. No le ve las espejas. Sí, no la escuches. Déjame brillar por un segundo y ya. ¿Qué? ¿Oíste lo que dice Jorge Maldonado a carnicería vegana en La Condesa? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, o sea, hay taquerías veganas igual de ese tipo, o sea. Pero no le pones carnicería, mamá. Sí, no mames. O sea, eso ya es pasarte, mister. Sí, güey, ya es. Es como el concepto de la carne, pero excepto no. O sea, lo que quisimos abrazar fue este antiguo, el clásico folclor mexicano de la carnicería, nada más que sin carne. De hecho, te gozamos y todo, como un carnicero normal. Oye, entonces lo que tienes aquí es una recaudería. Básicamente ponemos a las mujeres muy incómodas. Mientras les aplanamos sus pechugas. Sin la proteína. Pegándole así con el aplanador a una pinche de lechuga, ¿no? ¿Cuánto va a llevar? Y todas así. ¡No, mi mascota! ¡Ya que mi lechuga! ¡No! ¡No me haces! ¡Paco, no, Paco! Tú ibas ahí para pegar un cartel de que habías perdido tu lechuga, ¿no? Ahí te distrajiste. Paco, miren. ¿Cuál? ¡Ah! Ese es un chile caído. Sí, eso, pero sí mismo es un chile caído. Ahí viene el chile que se respeta. ¿Estamos listos, amigos? Ya estoy listo. Esto está bueno. Está ahí cagado, güey. Está ahí cagado. Lo voy a leer como así. Pensó que tenía coronavirus y se suicidó para proteger a su familia. Solo era un resfriado. La nota ya, güey, el puro encabezado a mí ya me tiene, güey. Oigan, perdón, pero según yo eso es machín chile caído, güey. Pues sí, pero... No, pero la perspectiva de Solín es que es un héroe. Es soy leyenda. Sí, claro. Porque lo que... O sea, el güey se suicidó para... Más que héroes pendejos, güey. Es un héroe pendejo, pero es un héroe. Imagínate que el primer contagiado de una enfermedad muy culera se hubiera suicidado. Lo pudo haber evitado. Exactamente. Imagínate que el güey después de ser traumada, güey. Ese güey es Will Smith en Soy Leyenda. Exactamente. Si después de cogerse a su mono se hubiera dado un balazo, no necesitaría el SIDA. O un flechazo porque fue en África. Es verdad, es verdad. ¿Acá? Un flechazo, Alex, porque fue en África. Un flechazo. Miren, yo así... ¡Hala, eh! Yo me voy a callar. Perdón, Gail, me doy. No, está bien, está bien. No más, mira. Vamos a evitar los problemas. Un hombre de 50 años. Saludos a África. Mira, Angie, Angie, ¿quién es Angie Langruen que dice, tarde pero segura, Gaby, salúdame a tu familia? Ay, salúdame a tu... Salúdame a tu mami. Sí, es de mi podcast. Es de mi podcast. Es de mi podcast. Ah, ok. Sí, acabamos. Qué lindo. Nos gritan eso en mi show y como que la gente que no ve mi podcast dice que qué verga se está pasando con sus parientes. Salúdame a tu mami. Yo, sí, todo el mundo... Güey, por favor, dime que no soy el único idiota que no sabe leer el nombre del señor. Sí, no, yo también lo vi. Lo vi, está raro. Intenta leerlo, por favor, Gaby, tú que es la más blanca. Se llama Balakrishvaya. Vivía con su familia en la aldea de en el estado indio de Andra Pradesh. De nada, perros. Miren, para ayudarle a la historia se va a llamar Apu. Que se llame Apu, ¿no? Viene la comunidad de Andaras. Y luego, pues, cuenta la historia, manito. Bueno, de acuerdo a la información de un medio, el hombre ajudeó al hospital por una supuesta enfermedad cardíaca, por lo que los médicos indicaron que usaron una máscara cuando comenzó a presentar signos de resfriado. Sin embargo, dicha información no quedó muy clara para... Apu, para Apu. Apu, que creyó que estaba contagiado de coronavirus. Su hijo comentó a los medios que su padre malinterpretó las palabras de los doctores. Este güey fue como el idiota que tiene una bolita aquí y goglea. Es un grano cáncer a la verga. Incluso fue tanta la preocupación que buscó todos los síntomas en internet, claro. No mames. Y terminó de convencerse para después suicidarse. ¿Dice cómo se suicidó? Me encanta que malinterpretó la información de que ni los chinos entienden chino. Es de que, es de que, sí, disculpa, ¿qué? Él, me imagínate que él se fue diciendo soy un pinche héroe y su familia, ¡pendejo! Sí, pero aquí está. Desafortunadamente convencido completamente de que padecía coronavirus, encerró a sus familiares en su casa para que no intentaran detenerlo y sin pensarlo dos veces se ahorcó afuera del domicilio. Hasta el momento se conocen tres casos confirmados de coronavirus en la India. ¿Qué dijo? Pobrecito Apu. Yo sería, yo sería el culero como de, si yo fuera su sobrino yo sería el culero que en la cena de Navidad es como de, y mi tío Ano que nos dejó colgados para la cena, ¿verdad? Y la hija así. Papá. Papu. 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 Así se dice papá en hindú. Papus. Papus. Guau. ¿Qué está pasando, güey? Esto sí fue absorbido por la estupidez. Ajá. Esta es, es mucho, es mucho. Qué bonito. Pero bueno, creo que ya es hora de irnos al tema, ¿va? Claro que sí. Vámonos al tema, amigos. Y el tema del día de hoy es amores pubertos. Ay, qué lindo. Qué bonito, el amor y la pubertad. Creo yo que en realidad el 14 de febrero, ya precisamente a esta edad ya no es tan importante, pero creo que de morro el 14 de febrero sí era una fecha representativa, ¿no? O sea, yo sí me acuerdo de haber estado estresado por decir, ¿qué chingados le voy a regalar a la morrita que me gusta, güey? La tensión de que si el que te gustaba te iba a dar una cartita o te iba a dar de que algo más que una paleta que le da a todo el mundo, estás como de que... Con tú y tus braques, de que... Con tú y tus braques, de que güey. Verga, sí es cierto. Con la pierna peludita, pero suavecita, como que todavía no te puedes rasurar, ¿sabes? Como que todavía no te deja rasurar tu mamá. Entonces sí, de que... Tu enseñora de playa. Te traje esta paleta valiosa porque me encantan las trencitas de tus piernas. Es como un colompio para mi pierna. Te traje una liga del cabello para los vellos de tus piernas. Liguitas, unos piojitos. Para que te hagas cariñitos en la cara. Es como una brata. De mí. Es un pincel. Es como un pincel. Qué bono. Eso está romántico. Si no saben qué regalar mañana. Su pelo. En su pelo. Su pelo. Sí, se lo dejaron. Es un poco rasposo porque no es de las piernas, pero bueno. Sí, ya como de distinto número. Como los pinceles. Como los pinceles. Voy a levantar mi tú en este momento. Ay, a ver, dice, soy de los que van a llenar el show de Alex en Puebla. También, ¿qué? También Solín y Gaby. Ah, que vayamos a Puebla. Ah, sí, también. Vamos a ver el show de Puebla. Sí, chicos, estoy en el trabajo y no puedo reírme. Ya me duele el estómago de aguantar las carcajadas. Son la mera cuerda. No son las cargantes que son embolia. Eso se llama hernia. No lo cheques en internet. Al rato no me ha vestido con coronavirus. Chavos, voy a suicidarme. Muchas gracias, Dave. Oye, pero a ver, por ejemplo, ¿ustedes alguna vez le pusieron mucho empeño a un regalo? Claro. El 14 de febrero. sí, sí. Échenle. Ay, no, no puedo humillar tanto. Ya me humillé aquí, ¿ya ves? Ay, ya, humíllate. Mira, escogiste la carrera de comediante. Es bastante humillante de entrada. Sí, sí, sí. No, yo apliqué la de Ulises de Marte Duele, amigo, porque yo era grafitero, ¿sabes? ¿Te enamoraste de una blanca? Está bien. Ah, por eso me trata bien, por eso me trata bien. ¿Mataron a tu ex en la tapa? No, le hice un graffiti muy grande. No, ¿en una pared? Sí, casi afuera de su cartón. ¿Qué? ¡Guau! ¡Eso es lo más moreno que has dicho en este programa! No, pues con razón no lo quería compartir, güey. Está bien, ¿y qué? ¿Con su nombre? Sí, claro. No mames, si no tienes foto de eso, güey. No, claro que no, amigo. Si no tengo fotos, me hacen la prueba por el asco que me daba. ¿Tú crees que voy a tener de eso? ¿Por qué te dabas asco? ¿Por qué te dabas asco, hombre? Pues, no sé, era una etapa en la que yo me daba mucho asco, pero... Pero ya la superaste, ya reconciliaste contigo. Sí, no diré. Gaby ya está sacando su cuarzo, pero te sientes bien. pero te sientes bien. Pero te ves en el espeso, es un ejercicio de amor propio. Te ves y dices, me acepto, me quiero, me abrazo, me entiendo. Eso es cierto, yo siento como que la prepa en general, la prepa y la secundaria, sí son como etapas no muy favorables para el hombre físicamente hablando. Sí, el hombre como que se pone bien incómodo, porque siento que el asunto del bigote... Por ejemplo. O cae bien, o no termina de salir. La voz. Sí, no. Durante no sé cuánto tiempo estás hablando así, no tienes forma de decir nada serio. Güey, a mí el primer niño que habló a mi casa, me habló, creo que cuando íbamos en primera secundaria, y ese vato entró a pubertad así de que 3, 2, 1, que tenía voz de que... Hola, señora. Me he secuestrado. Me estoy buscando. Ay, no. ¿Sabes? Y mi papá le colgó, le colgó y dijo, ¿Quién la busca? No, no está. Mi papá, te habló alguien con voz de hombre, y yo, papá, ese primer niño que me marca. Y yo era de que estaba estresada. Papá, ¿qué vas a hacer, papá? Te odio papá. Es mi vida. ¡Ya nunca me voy a casar! Quiero un teléfono en mi cuarto. ¡Dame un celular mixtel, papá! ¡Ustedes no me entienden! Pero sí, güey. ¿Y qué? No, nunca pasó nada con ese niño. Pero sí me acuerdo que me encabroné, que fue el primer vato que me abrió. Pero yo nunca le eché ganas a ningún regalo, porque nunca tuve novio hasta que tuve 18 años, güey. ¿Qué? ¡Ah, la verdad! ¿Y eso? O sea, sí tenía pretendientes, como dirían las señoras. Pero de chiquita no me dejaban andar, y luego como a los 13 me dijeron, órale, vas. Y ya, pues, a los 13 ya no tenía pegue. Y luego, en prepa, ya, pues, no sé, güey, como que sí salía y todo, pero no sé, nunca me gustó nadie bien. Era bien piqui, la verdad era un poquito inmamable. Hasta los 18 que me fui a la carrera, luego, luego me puse novio. Pero entonces nunca, nunca tuve que dar ningún regalo, o sea, mis San Valentines eran como que, ah, pues, con mis amigas y, y ya. Y llorar. Y llorar, y pues ir a buscar gatos, y luego a tornudar, porque soy alérgica. Pero bueno, ok, esta sí seguramente te pasó alguna vez. ¿Frenzo, ¿neaste algún güey en el 14 de febrero? Que haya llegado y te haya hecho... Ay, doy esto. Mi primer novio, justo. El primer San Valentín, antes de andar, como que yo la vi a partir, bateado, porque ya había llegado, bueno, cuando te vas a Monterrey a estudiar, funciona como por semestres, entonces llega siempre gente nueva, cada semestre. Entonces llegó un vato de Hermosillo, que me había gustado hace mucho, y yo como de, ah, ya no sé cualquiera. Entonces batí al que iba a ser mi primer novio, por salir con ese otro vato. Entonces ese otro vato, llegó a dejarme unas cosas en mi carro, cuando yo me iba a ir a mi date con el otro vato. Y yo así como de, qué incómodo. Ya sabes, bien triste. Gaby Navarro, casos de la vida real. O sea, ¿se te juntó el ganado ahí en tu coche? Se me juntó el ganado, se me juntó el ganado, y terminé bateando el Hermosillo después, y luego anduve con otro vato por un rato. Ok. Es un poquito indecisa, Gaby, ¿cómo pueden ver? Pero todo está bien, todo está bien. Aquí andamos solas. Para que vean que no funciona. A ver, Solín, tú lo más que hayas invertido, he invertido a un regalito de puberto. Pues ese fue, yo ya te dije. Pero eso, ¿en qué invertiste? ¿En latas, mamón? Sí, claro, güey, en válvulas. ¿Para qué son las válvulas? Las válvulas son para diferentes tipos de presión en el... Si la blanca supo, tú debías de saber. oye, chavo. Probablemente. pero soy blanca provincia, allá en Mexicali se grafitean. ¿Ah, sí? Cholillos. Es un blanco diferente. No te la puedes tirar de fresa, no puedes ser fresa si eres de Mexicali. Sí, es como cholo, es como ese, ese tipo de blanco. Oye, y entonces tenías placa, se le llaman placa, ¿no? Esta firma que te hacen los cholos. Así es. ¿Y cuál era la tuya? Solín. ¡Ah! Eso explica todo. Él es increativo. Así se quedó. Qué cagado, güey. Yo me acuerdo que alguna, la vez que más invertí para un 14 de febrero, fue, fueron como 50 varos de morritos. ¿Qué hiciste? Es que fue que, creo que mi mamá me dio los 50 varos y compré un pelu, estaba bien bonito ese pinche peluche, me lo hubiera quedado, güey. Era un perrote así enorme, bueno, no enorme, pero como de tamaño, así, pero el peluche estaba bien chido, güey. El peluche era de Mink. Lo compré en Palacio. Era perro, de verdad. De hecho, en realidad los 50 varos se los dio a un guardia para que me dejas sacar el peluche. Sí, no, me acuerdo que, pero yo me acuerdo que se lo llevé a, si era mi novia, la morra en ese tiempo. Yo iba en primera secundaria, güey, se lo llevé a mi novia y ella me regaló una pinche rata de este tamaño, bien culera, yo dije, óyeme. ¿Un club sercito? Óyeme, pues, no, no, una rata, una rata de peluche. Ah, de peluche. Todavía vivo, estamos pagos. No soy fan de los roedores, la verdad. Yo sí, yo sí, mucho. Uy, ahorita te vas a cagar cuando conozcas al bollo de Nelly. Sí, sí, y deja el podcast ahorita. ¡A la verga! Güey, ¡a la verga el podcast! O sea, ¿por qué no me la presentaste primero? Es más, pásenmelo. Ya no me importa nada. Ni tú, ni tú, ni esto. Venme al roedor, ahora. Sí. ¿Sabes qué? Si me regalaron una vez un erizo, un erizo, erizo de los que se hacen bola y pican. Ah, no manches. Ay, qué bonito. Sí, ese sí estaba chido, nada más que la verdad es que no lo cuidé lo suficiente y lo terminé regalando. te iba a decir, pensé, ¿qué me iba a decir? Eso bien, sí. No, no, no. Y pues bueno, cambiamos a una lechuga. Ahora tengo una lechuga. Que si me aguanto bien. Que también se hace bolita. Se me está poniendo café ya. Anda cohibida. Pero en general el amor de puberto era cagado, güey. Sí, es muy cagado. El amor de puberto es la cosa más estúpida que existe. Es la cosa, no, o sea, no hay más. Sí, es sentirse como roto por todo. Aparte es en el que sientes que va a ser para siempre, tienes 13 años. Y no, para siempre. Nos vamos a amar toda la vida. O sea, tú ya te, yo cada vez que buscaba un niño que me gustaba, ya veía el pasillo así de la iglesia. Con 13 años. Estoy lista, estoy lista. Está bien cabrón porque es cuando, cuando tu inteligencia está más baja, cuando tus hormonas están hirviendo. Más altas, sí. Y estás todo pendejo y necesitado de amor. Entonces es como la peor combinación para una relación. Ahí estás, así, estás de hocico con todo mundo. Y aparte realmente eres un pendejo, pero no sabes cómo manejar ninguna. O sea, no sabes cómo manejarte ni físicamente, hablando ni emocionalmente hablando. O sea, a la hora de un contacto físico con tu parejita, eres un pendejo también. Es como, a ver, ¿por dónde sí? ¿Dónde sí se vale o no? Güey, el primer beso me acuerdo que a mí me babió todo y yo de que. O sea, esto es un beso, creo que soy asexual. No mames. Creo que tienes que usar condón para eso que acabas de hacer. Como que el otro me agarré como que. Y yo de que. Gaby como si hubiera besado a San Bernardo. Ajá. Ajá. O sea. ¿Qué? ¿No? ¿A qué año fue tu primer beso, Solín? A los, bien. Tenías braques. Ajá, que ya, que ya, que ya incluyó ese, es el lenguete. No te sé que cerró los ojos, porque le hizo, sí, claro. Horrible, pero cerró los ojos. Porque sí cerró los ojos. Es romántico. Claro, yo soy un romántico. Romántic style en the world, diría, amiga. Con la monarquía. A los doce años. A los doce. Tú, Gaby. No, yo me tardé en chingo, ya lo dije en mi podcast. Se van a traumar. ¿Están listos? A los diecisiete. Ve a los diecisiete tu primer beso. Y te lamió ese güey así de horrible. Mi primer beso fue, o sea, no fue piquito, fue que. Y yo, ¿qué? Tengo una explicación. No, 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 no me molesta que primero se ve. Sí me sorprende, pero ¿qué edad tenía el güey para que haya hecho eso? Ah, era de mi edad, era, güey, fue el que fue mi chambelán, o sea, había historia, había historia, ahí. El que fue mi chambelán. O sea, esto se estaba cocinando por como tres, cuatro años. Con el que baila en la moderna. Sí, porque con el que baila en la moderna es el indicado, ¿no? Yo era como, yo crecí súper católica y en mi pubertad me hice mucho más católica, entonces, mi idea era, no te, es un pecado darte un beso con alguien que no sea tu novio. Entonces, como no había tenido novio, pues no me había dado un beso. Pero este güey, de este vato estuve enamorada toda mi pinche adolescencia. Entonces, ya cuando yo me iba a ir a estudiar y él no se iba a ir a estudiar donde yo me iba a estudiar y fue una fiesta despedida, fue como de, y ya. It's now or never, ¿no? Y luego güey, me dije, no, pues el católicismo no es para mí, que estuve haciendo todo este tiempo. Que estuve haciendo todo este tiempo. Después ese lengüetazo, dije yo, no voy a ser católica. Bueno, ¿qué tanto queremos a Jesucristo con nosotros? Realmente, ¿qué tanto sufrió en esa cruz? Fue hace mucho. Ya, qué ganchado, que lo sueltes. Ya cicatrizó, ya, no mames. A ver, Jesús, vamos a hablar. A ver, Jesús. ¿Has sentido un lengüetazo de este cabrón? O sea, tú le pusiste la lengua, tú debes de saber. Tú la inventaste, tú sabes que se siente. Así es. Si usted le dijera, una religión o María Magdalena, ¿qué escogería? Ok. Pues ya lo voy a buscar, ¿no? Que en realidad, sí se la cogió. Claro que sí. Sí se la cogió. Yo creo que sí. Sí. Se la cogió duro. Sí la clavó. No sé qué tan duro. No sé si disfrutaban en aquellos tiempos. Siento que haber sido así como que, ah, Dios, ya sabes, como que recitaban cosas. No, sí porque a fin de cuentas venían de la civilización romana y los romanos. Los romanos eran todos contra todos. Era aquí, vámonos. ¿Dónde quepa? De hecho, más bien fue por culpa del catolicismo que empezaron a, no, está mal que sean hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, igual hasta Jesús era bien. Es una teoría. Lo escuchó aquí primero. Puede ser. ¿Qué es el que llega así de que, ta, 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 el Vaticano ahorita? Hay como esos memes que dice, quieto ahí, hijo de tu puta madre. El Vaticano el mensaje. ¿Eso está súper verga? Vaticano, cállate a la verga. El de Zeus, güey. Oye, si Zeus embarazaba a cualquier mortal que se le antojaba, ¿quién no nos dice que Jesucristo es un hijo de Zeus que embarazó a la Virgen María? Sí, sí, porque aparte dice, Zeus tomaba formas de animales para venir a la tierra, ¿no? Ajá, sí. Y embarazar. Y embarazar mortales. En la mitología griega, Zeus tomaba formas de animales, venía a la tierra y por eso hay un chingo de semiudioses, porque son hijos de mortalidad, Zeus. Entonces, ¿qué tal que Jesucristo nació? ¿Qué trae que es Zeus? ¿Ese es Zeus? Zeus se transformó en paloma. Venía a preñar. En paloma y se vino a coger a María. Mira, mira. Es una teoría. Es una gran teoría. Sí, la verdad es una gran teoría. A mí me gusta más. Dice, aún no puedes recuperar a tu perro, Alex, la lechuga está barata en Soriana. Pero no perdí ningún perro. Dice, güey, no mames, 32 minutos estando al filo de excretarme de risa. Oye, excretarme, oye. Cuánto léxico. Tenemos gente con carrera aquí. Estoy al borde de la defecación. Con una copa de vino. Se dice diarrea, se dice diarrea. Se dice, me estoy cargando de risa. Se dice, voy a clonarme. Se dice, voy a colgar al Jordan de Laro. Voy a columpiar el tamarindo. No, pues sí, soy blanca. No, sí, 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 soy blanca. Sí, 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 sí. ¿Besamos el mismo sexo? ¿En la pubertad? ¿Besamos el mismo sexo? Yo no. No. Pichas aburridos, güey. Sí, no, no. Creo que cuando estaba muy chiquita, como a los 6, 7 años, sí me di como un pico con una amiga, pero ni siquiera fue una cosa sexual, fue como una cosa de, ¿qué es esto? O sea, sí, yo me acuerdo que en la primaria, o sea, un morro fue como, oye, ¿qué pasará si juntamos nuestras lenguas? Y entonces fue, ¿eh? Y nada más, igual fue, pero fue, teníamos como 6 años. Y te enamoraste, te enamoraste. Y desde ahí no te olvido. De hecho, este programa es para ti, Rodolfo, de la primaria. En realidad todo esto era, tengo que decirles algo, este 14 de febrero, tú sabes dónde va a estar Alex. No tiene planes, porque todavía no se han concretado, dice que tiene con quién pasarlo, pero que no hay planes, porque te está esperando, te está esperando. A ti, Rodolfo, del tercero B. Uy, casi latinas, así se llamaba Rodrigo. Rodrigo Rodolfo. Casi latinas. Mira, aquí ya estoy, voy a tirar el miedo, exactamente. Hay muchas formas de decirle. Amo que es una morra la que puso, me voy a tirar el miedo. Andrea Trejo. sí, sí, sí. Karim Martínez, Warriors. Así es, pero no, qué es lo más ridículo que hicieron así, es su amor de puertos. Es que yo hice muchas, güey, yo hice muchísimas. Una que no se, o sea, no está, no, sí está de oso, pero no es nada, era un vato que me gustaba, y, ¿ustedes usaban el Messenger? Sí, claro. del MSN, me acuerdo que moría de amor por este dato, pero él moría por una amiga, entonces. ¿Y si acabas? Sí, estaba en una ocasión. No sé si escuchaban, pero se le quebró tantito la voz. Abrí, abrí como la ventanita de él, y le escribí, estaba la canción de Hash, te odio, te amo, te amo, te odio, te odio, te odio, ay, cómo odio amarte. Entonces le escribí, te odio, te amo, te odio, ay, cómo odio amarte. Y sin querer, por inercia, le di a enterillo. Y aparte en esos tiempos no se podía eliminar el mensaje. ¡No! ¡No! Entonces empecé, ¡hackeamos a Gaby! ¡Hackeamos a Gaby! Gaby inventó el... Perdón, jefa, me hackearon. ¡Oh, a la madre, güey! Me acuerdo que me salí, yo de que, por tres horas, güey. ¡No! Es que he cagado. Oigan, ahorita que dijo Gaby, él me enseñó, ustedes hicieron esa ridiculeza de conectarse y desconectarse para que... Es para que te saluda y nunca te saludaba, ¿sabes? Qué patente cogera eso. Es que ya que lo ves de grande y dices, ¡verga, qué pendejos eras! ¿No les ha pasado que salen en sus recuerdos de Facebook de hace diez años y ven lo que escribían y dicen, este reverendo pendejo no soy yo? Hoy me salió un recuerdo porque antes decía como cuando ponías tu estatus, era tu nombre como que Gaby Navarro está algo. Es como que estaba de moda que escribías lo que estabas haciendo. Gaby Navarro está llorando del ojo derecho, ¿qué me estará pasando? O sea, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿cómo se nota que tenemos internet sin intelecto? Ya sabes, por favor, quítenmelo, desconectenme, puto internet. Yo hace mucho también encontré esos mensajes, encontré un celular de los viejitos, güey, así, y lo conecté. Y dije, no me gusta decirme, güey, y mis mensajes, santa madre, güey, qué ganas de suicidarme. Nada, deja de eso, yo era de esos idiotas que escribía con mayúsculas y minúsculas. Yo también, yo iba a admitir que yo también fui a medios. Pero eso era para el nick. De los 14, no, de los 14 a los 15, o sea, todos mis 14 y 15, escribía, no, 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 pero como un emo retrasado, así, güey. Es que era como lenguaje de emo. Si escribías, si no escribías que con K, E, eras un loser, tenías que ser K, E. Pero espérate, yo ponía K, H, E. Porque yo no me andaba con mamadas. ¿Qué? 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 Era como un K de Patricia Estrella. ¿Qué? Como si te pegaron así una patada en karate. ¿Qué? Que te sacan el aire. ¿Qué? Igual el tú era T-H-U, güey. Sí. Tú. Tú. ¿Qué puto escribías? Tú qué piensas. Todo fue de eso que besaste a Rodrigo. Todo fue de eso que usamos dos lenguas. Igual, la I, o sea, si escribía ya, Y, la I latina, A. Sí, de que ya, ya. La doble I cuando era una I normal era clásico. Todas las veces las cambiabas por Z. Estoy, ajá. ¿Ves? Y si andabas bien acá, un signo de dinero. Y ese signo de dinero, es que anda bien acá. Cuando escribas con la A, una arroba, ¿no? Sí. Ah, No mames, ¿se acuerdan de los? Hola, con un cuatro, porque pues es moderno. Y los estos como... Me queda que cuando Gaby quiere decir moderno, moderno, y flaquea. Así yo me sentía tan pubertacul cuando decía esos nicks, así como, te voy a dejar un nick. Y era así, de que cuatro números, la E era una tres, eran tres, o sea, te pones creativo. Es que incluso había gente que como que armaba el nick en Word, porque había simbolitos que nada están en Word. Sí, simón, simón, simón. Yo digo porque yo tenía una amiga, Brenda, que está en Miami ahorita, creo. Hola. Que me decía, me decía, yo voy a llamarte un nick, ¿cómo quieres que diga? Y yo, pues, Alex. Y de repente me llegaba un nick de este tamaño, así que decía Alex bien raro y veinticinco simbolitos. Pero a los lados era de que como que la curva, la curva. Exacto, exacto. pico, curva, curva, Alex. Paréntesis formando un algo y así. Bueno, ese, si yo, si todavía existiera Messenger, ese seguiría existiendo ahorita en el mío, porque todavía se quedó ese ahí. Me encantaría poder accesar mi Messenger. Me estaría verguísimo. No mames, no mames, me mato. Alguien me tarro, alguien me tarro. No me acuerdo ni cuál era mi correo. No, no, no. No, yo sigo usando mi correo de ese tiempo. Uuuu. Sí, mi Facebook tiene mi correo de esos entonces. Ah, que apete. A ver, ¿cuál era tu correo en ese tiempo? Seguramente era algo súper ridículo. No me acuerdo, sí, no me acuerdo cuál era mi... Bueno, ya no ocupo ese, pero en ese momento era superrata007. Seguramente el video era algo parecido así que no me voy a burlar. Guau, guau. Ahora, debo decir que eso fue culpa de mi hermana mayor porque ella fue la que me lo armó. Superrata007. Y mi hermana mayor siempre me dijo rata, entonces me dijo, ¡Ah, te voy a poner superrata, va a ser súper cagado! Y 007, porque eres un agente. Sí, sí, sí. Y eso de que llegabas al call center, ¿dónde era tu primer trabajo? ¿Correo electrónico? No tengo. ¿Un correo qué? Perdón. No estoy familiarizado con esa madrugada. La señorita Vostelcel. Ah, sí, sí, porque no sé si lo saben, pero Gaby es la que hace la voz de... Venga, Gaby. Ah, la, la. ¿Haz algo? No, no, no. ¡Haz algo! ¡Haz una gracia! ¡Haz algo! ¡Pásame el hámster! La voz Telcel es como esta voz de cajera Telcel que te va a platicar de los planes y... Claro que sí, señorita. De 399 pesos podemos ofrecerle el siguiente paquete. Contiene mensajes ilimitados de WhatsApp, Facebook e Instagram. 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 Mira, Carlos Escavilla dice, bueno, algo cagado del amor en la pubertad es enamorarse de una maestra. ¿Les lleva a pasar el maestro o maestra? No, todos los míos están bien culeros. Ah. Saludos a mis maestros que me ven. Sí, también culeros. 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 Sí, no, también no. A mí, no, creo que no. O sea, no, a mí ya no estaba tan puberto. Yo estaba en la carrera. Ah, no, no, man. Es como no, güey. El primer semestre de prepa. Uy, pinche Yasmin. Estaba bien sabrosa. A ver, cálmate. Te pusiste muy jarioso, güey. ¿Tú conoces o encabronamiento o jariosidad? No hay medias tindas. No hay medias. Es como que, ah, o de que, ah. Mira, aquí nos acaban de poner un correo. Dice, el mío era cielo 85. Ay, hasta es... Ah, por la canción de Benny Barra. Wow. Entonces, no está normal. La razón está cagada, la verdad. No, yo sí tenía un maestro de tele que sí estaba, sí. Ahorita no se puso tan chida, pero estaba chida. Pero bueno, en aquellos tiempos... Sí, 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 sí. Muy deseable. Mira, Juan Carlos Herrera justamente es de Tijuana. Ya está, mira, el que decías. Ah, contigo, contigo, talleré un chiste, amigo. Una morra anduvo conmigo en la secu nada más para acercarse a un buen amigo de ese tiempo. Obvio quedé como el güey para que... ¿Cómo dice? Obvio quedé como el güey. No, dice, quedé con el güey para que se le quite lo perra. Óyeme. Ay. No, pero neta sí me la pecaron bien gacho. Aquí se percibe un poco de tensión, un poco de rencor. Cuánto de odio. Necesito que hagas el ejercicio que le recomienda Solín. De verse en el espejo. Tengo aquí unos inciensos especiales para... ¡Wow! Este güey puso... ¿Qué? Vale el encerrón con Don Toño de intendencia en cuarto de primaria. ¡Y yo! Güey. Amores pubertos, amiga. Así, amores pubertos. No mames. Una vez en el catecismo, así ya... Había un padre que... Según yo, tienes que ir a denunciar. Si tenemos alumnos de los legionarios, seguro tienen muchas historias. Yo era legionaria. No me pasó nada. No me pasó nada. No, pero es que les gustan los niños. No, pero últimamente ha habido... Tú no sabes cómo crecí yo. Tú nomás ves lo que hay ahorita. No sabes los cortes de caballo que me hacía mi mamá. Con hojito de qué. Mira, dice, yo me enamoré del de biología en la secu. Uy, la mía de biología le decíamos la chacala en la secu. ¡Ah, cabrón! ¿Qué? Y llegaba a flaquear. A ver, hijos de su puta madre, ¿quieren conocer el cuerpo humano, culerio? Era la chacala, güey. Era bien culera. Yo nunca tuve un maestro... No, no es cierto. Nunca tuve un maestro... Había un maestro bien pirata que estaba en secundaria que le decíamos ¡Ay, qué racista! Lo decimos el cubano. No era de Cuba. Solo era negro. Sí, literal. Pero tenía un temita, güey, que siempre... ¡Entraba con rap al salón! Con salsa. Güey, no, tenía un tema con estar sacando la lengua como lagartija, como humectarse los labios, pero pues ya sabes que la baba te seca más. Entonces tenía la boca como ya hinchada de tanto estar sacando. Como Johnny Laboree. ¡Literal! Entonces le pasaba así le decía... Entonces, güey, empezamos esta cura de que el cubano no tenía control sobre su lengua y aparte el aliento pues volía bien mal. Le ofrecíamos Listerine de que a ver, ¿a quién se lo acepta? Y empezábamos a contar en fuerte cada vez que daba lenguetazo. Entonces la clase empezaba ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Huey! ¡Qué joya! Y llegamos y el de que ¿qué están contando? ¿Qué están? ¡Veinticinco! 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 ¡Veintinueve! ¡Treinta! ¡Veinticinco! 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 La verdad es que otra cosa también era muy de este pedo de puberto, güey. Cuando ibas a fiestas de puberto y que se armaban como parejitas o jugaban semana inglesa y estas pendejadas, güey. ¿Nunca entraron a ese pedo? Claro, sí. Botellas sobre todo. La botella. La botella era. La botella, sí. Sí, llegué a entrarle y sí. Me tocó la suerte con la línea que me gustaba pero al juzgar por su cara para ella no fue suerte. Pero mira, no me importa, güey. Ya estamos. ¿A huevo y ella? Mamá. Solina, sí. En mi primer beso hubo tantito acoso. Sí, güey. Fue el mejor beso de mi vida y ella de que, güey, si pudiera olvidarme de eso. Ella contándolo pero en terapia. Yo no quería pero todo el mundo decía que tenía un punto por esa pinche botella. Güey, a mí me ponía muy nerviosa como no, como era muy de que tienes que darte tu beso con tu novio. Me acuerdo que cuando estaba sentada en la botella para mí era un momento de tensión de que ojalá que no me toque o de que castigo o verdad. Y yo, ¿verdad? O sea, siempre evitaba el beso. Claro, claro. Siempre evitaba el beso. Le olvidaba porque me daba pánico, güey. Porque católica. Porque católica. Cuando querías como el beso obviamente muy mañosamente te ponías enfrente de la niña, ¿no? Que te gustaba como para ahorita que toque me la va a fajar. ¿Qué? Con su consentimiento. Claro, todo consensuado, chavos. Dice, pues no me enamoré de mis maestras pero mi última relación fue la maestra de mi hermana. ¿Qué? Este güey se me ha ido de la intendencia. Este güey está muy divertido. Deberíamos traerlo. Él la ha tenido. Vaya experiencia. Tenemos al invitado de la próxima semana. Dice, a una profesora de la secundaria le decían la ASPI porque su respiración se oía todo el salón. Ay, qué bonitos. ¿Se acuerdan de los pubertos que eran los bailes de House? Los mentados piques. Uy, de eso se habló la semana pasada. Fue de las cosas que me hicieron enojar, por cierto. ¿Qué, qué, qué, qué? Estos pendejos que se ponían a moverse así como imbéciles con música electrónica, güey. ¡Ah! Y parecía que le echaban sal a la verga, güey. Eso me tocó, ah, como... Sí, sí. Que normalmente era un güey bien pinche flaco, así, exacto. Pero son como una combinación de emo y atletismo. Sí, sí, sí. Emo y swing dance. ¿Y a poco no? ¿Quiénes eran sus fans? Dos pinches gordos que se vestían de la verga. ¿A poco no? Que estaban nada más ahí sentadas como, ¡ay, qué padre, bailas! Y eso sí. Sí, exacto. Y fue con la manga larga, eso. Sí, exacto. Oliendo a humedad. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Oliendo a Hot Topic. Hot Topic, a Toxic. Sí, cabrón. Efectivamente. ¿Ya ven? ¿Ya ven como no es un mención? No sé, lo único. Dice, mira, tectónica, acaba de decir, esa mierda era el tectónico en lo que bailaban. Tectónic, wow. Casualmente, en los intercambios del 14 de febrero es mi 13% de un abrazo. No soy yo, es mi 13%. Pero, lo que pasó fue que la neta es que en primero y segunda era cuando acabo de entrar sí tuve bastante pegue y justamente en el 14 de febrero me llovieron cartitas, pero pues de 10, 15 cartitas, güey, 14 eran de morras que decías, ¡no te pases, TV! Mija, no se confundan. Sí, sí, no, no, no. De hecho, todavía las tengo ahí porque aparte era mucho... Todavía las tengo el pinche egocéntrico. Ahí estaban en mi cuarto colgadas, enmarcadas. Como trofeos. Como morras que hicieron el intento se llama. Chile es fallido. Chile que se cae. Chile que no lo logró. Sí, güey, pero ¿sabes qué? Era cagado y eso era muy de morras también, que muchas de las caras que me daban eran en hojitas de coco. ¿Se acuerdan de coco? Ah, sí, claro, güey. Bueno, no, es que no sé. ¿En dónde hiciste la secundaria? ¿Sí la hiciste en México o ya estabas? En México, en México. El coco era una vaca, era como los personajes ahorita como los de la virgencita, Liz. Ah, era como Destroyer. Ajá, eso, Destroyer. Pero era una marca que se llamaba Gusanito, creo. Ajá, y su personaje principal era Coco, que era una vaca. Ajá. Estaba bonita, eran personajitos y pues eran vacas y no sé, ranas. Dos movimientos y un hipopótamo. Y cosas así bonitas. Ajá. Entonces, pues vendían la hoja adornada. O los cuadernos. Y entonces, yo tengo varias cartas que tienen, o sea, están adornadas y así. Sí, este cuaderno. Obviamente están escritas con pluma de gel, ¿ya sabes? Pluma de gel brillosa, bien culera y abajo así una vaca, güey. Pero el problema es que yo no sabía si era una vaca o la que había escrito la carta porque de verdad estaban muy culeras, amigos. ¡Me morían de amor por ti! Me asustó una foto. Sí, 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 sí. A ver, qué creativa. Esta bandera imprimí su foto. Sí, sí, sí. Igual, ¿sabes? Que también era muy de esos tiempos, güey, cuando hacían una carta y la doblaban en... Ah, sí, claro. Ah, no mames. Y nunca sabías cómo volverla a doblar de la... Lo mejor era la carta como... Pero, o sea, ubican a esta madre que ponías los números o colores, pero que te ponías creativo entonces en vez de que fuera juego la abrí a hacer una carta. Yo nunca llegué a eso. O sea, yo... Súper sí. Mucho color, mucho brillo, mucho detalle, pero sí, sí me tocó como el típico güey que muere de amor por ti y pues... Pues el peso no es el peso que a ti te gusta, ¿no? De lo que estás hablando. Era un vato que como que tenía los ojitos tan cerrados de tan gordito los cachetes. Tenía como cara de nobleza. Que la diabetes... Cara de gordito que camina así. Que la diabetes le cerraba los ojos al niño. Y me acuerdo que como que sudaba y de que... Ay, feliz, son boletín. Y yo, ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ya! Y él fue que... Pero te amo. No, no. Me acuerdo como que sabía que ese San Valentín que iba a llegar y él iba a estar parado esperando con algo. Me acuerdo que pasé y nomás fue como... Ni siquiera lo... Ni abras tu pinche mochila. O sea, no te desgastes. Yo sé que es cardio para ti. Ay, me encantó. Ay, mames. Estuvo muy bueno. Ya saben, sí. Él sacó la versión más tóxica de mí en este fútbol. Si se quieren ligar a Gaby, tienen que ponerse a dieta, chavos. Ya en Bárbara de regir. La gente gorda. la gente guarda es porque se sienten gordas adentro la gente que es gorda es porque está gorda en su sed que habrá pensado esa pendeja cuando estaba diciendo eso de verdad le habrá dicho que profunda soy yo creo que ella se vio y lo subió y dijo de que a huevo voy a cambiar vida por qué no dejan de estar gordos y ya y las acciones de mcdonald saludos bárbara que la gente dice nada mostraba más tu amor que dedicar pics en tu metro floo yo no tuve pero sí no mames de high five podías poner una canción para tu perfil así que el top 5 o el top 8 era más peso era de los dos pero creo que hay fácil lo copió a más que plática tan de todos los menores de 20 años de que están hablando estos imbéciles recuerdan de esta paginita que tenemos con tus amigos que te hablaba y yo de hecho cuando salió o sea cuando salió facebook que todavía estaba de moda high five y si a facebook está bien culero web no le puedes poner colorcitos a tu perfil exactamente y mira le terminó ganando pero ya facebook medio que ya va para la muerte comparado con instagram bueno si instagram es el es lo de hoy mira javier corte dijo eso mamona pero perusquia dice yo sé que es cardio para ti y al gordito se le rompió el corazón cuadro por cuadro pues más bien como cartera inflamada por romper el corazón hablas de un infarto un infarto al miocardio existe el infierno mire ya lo tengo ganado tengo cama king dice un amor de puberto que estoy casi seguro que muchos conocieron fue mónica murillo en metro flojo high five chales y estábamos bien pendejos saludos desde cancún a la morra una morra muy bonita dejo claro que son la más la que más tenía amigos era así era una leyenda porque de metro flojo de la gente era como el equivalente a la instagram model ahorita pero de metro flojo la primera influencer pero lo que tenía metro flojo era muy emo o sea incluso de hecho los colores de metro flojo eran como verde florecente contrastado con negro rosa con negro y con delineador negro sí 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 yo creo que sonaba panda cuando entrabas en metro flojo y que eso yo he hecho eso era como de amor entre pubertos cuando se hacían un zinc te acuerdas que la morra se escribió el nombre del vato en la mano se tomaba una foto en el que se viera el nombre del pendejo este gracias a dios nunca fui emo gracias a dios nunca fui emo a mí me hicieron tres hemos me hicieron tres zings así una se lo hizo aquí en la masa acá así de mira yo me lo voy a hacer aquí porque soy mamada ¿cómo se decía? zing 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 ¿qué? mamada ¿qué? mamada nacos pues sí yo le gustaba pura naca mía es obvio la cambiaron de escuela pública a escuela privada cuando me pasaron de la privada a la pública güey uy no mames yo me sentía Hernán Cortés llegaron todas a ofrecerle tributos yo le daba espejos y ellos me daban cosas güey oye ¿qué pasa? este chavo no tiene sus codos grises qué raro a decirle que dice la profecía tú llegaste desde que en paloma blanca sí, 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 exacto güey yo llegué en caballo y yo todavía tenía en su los cuincles ay qué chido era el amor de pubertos amigos ay algo más que quieran agregarle su amor de pubertos yo estoy feliz que ya no soy puberta y ya no soy la reverenda peneja que solía ser sí, pero si son pubertos disfruten su amor de pubertos yo les voy a ser honestos, yo todavía soy de los que hacen muchos detallitos pero eso es bonito pero los míos son muy pendejos, te voy a admitir amigos yo soy de los que son muy pendejos no estar escuchando Reyk tirado en tu cuarto así como Camila tiempo, me estoy acordando de un regalo que hice y no estaba, ya no era puberta güey fue ayer decías lo acabo de hacer ahorita lo voy a entregar mañana compré una bolsa de papas rufles le saqué las rufles sí, ya sabes, ya sabes compré cartulina naranja, neón, justo color rufles y le escribían una notita, entonces luego doblaba la notita, notita, notita entonces hice rufles parecían papas de amor me sentía la más verja me saqué las papas porque no quería que fuera gordo este hijo porque un gordo nunca no, no, no y el hijo de puta no se las trabota pero güey, si le eché ganas a mi regalo fíjate, yo ¿cómo? ¿cuál sería tu regalo perfecto de 14? ah, hoy por hoy ya no sé, güey una chupada sí, pues es que hoy por hoy ya es que te la chupen, güey ya, 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 bien, cero romántico pero fíjate, ahorita que dijo lo de los rufles yo acordé que una vez, güey, a una morra yo hice algo muy parecido, güey yo lo que hice fue que una foto que teníamos juntos la recorté para que hiciera un rompecabezas y lo metí a un huevito kinder, güey ah así, pero todo completito o sea, que saqué el huevito kinder le abrí, le metí los estos ajá y así y entonces le herví el huevito kinder con esta foto es una putería a mí lo que más siempre me ha dado pena y creo que porque alguna vez tampoco fue de puerto, chavos esto fue antier alguna vez vi un meme de que no saben la pena que es caminar con flores en la calle sobre todo cuando eres chavito puta, a mí sí me tocó esa pena como de está así con 13 años y tus flores ahí como sí, güey, sí es horrible, güey no sé si le va a gustar es bien incómodo, güey porque aparte yo muchos de los vatos que veo en la calle con las flores digo ay, verga y lo peor es que seguramente estás en la friendzone, cabrón ¿sabes? o sea ay, cochita los más detallistas normalmente son los más detallistas son los que están en la friendzone que por cierto, eso sí lo quiero dejar bien claro no importa que gasten un chingo de perros si la morra no quiere se la pelan o sea también, yo siento que la friendzone la neta, la neta no existe, güey es tu aferre a querer exacto aprende, güey si no le gusta, no le gusta es que pura friendzone no es un zone eres su amigo tú estás aferrado a gustarle ríndete maldito cerdo puede ser flaco maldito flaco maldito solo en vez de estar gastando en flores métete al gimnasio cámbiate esa puta cara ah y kylie jenner woo jajajaja jaloo jajajaja jajajaja Mira aquí dice Andrea Trejo existe un regalo perrón de puberto escribir una carta en la cinta de un cassette bueno, le tienes que cambiar la cinta desarmar el cassette y borrón la armada guau regalo de ingeniería ni lo abro de qué hueva que me quieres decir aquí más rápido donde esté el borrador de esta carta mira la frenzones la escala de las relaciones interpensionales efectivamente ya acabamos eso ha sido todo señor álex giros despide el programa por favor amigo muchas gracias por venir en el episodio número treinta y seis gaby muchas gracias por venir con nosotros en redes sociales que quieras pasar en mi instagram y twitter como gabi nr tengo show este 15 en guanajuato en silao guanajuato con alexis de anda 15 de febrero pasado mañana ya pasado mañana o sea bueno para los que lo escuché mañana para los baños mañana 15 de febrero 21 con las chicas pesadas en el tonalá y el 28 de febrero con ray contreras el tonalá ok el 21 no vayan con ella vayan al nuestro bueno vayan al suyo pero vayan el 28 el mío no 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 es cierto 21 tonalá chicas pesadas quiénes chicas pesadas chicas pesadas son soch poli grecia miriam y dani murreta y yo y el 28 con ray contreras yo mañana voy a estar en señor 8 allá en metepec y el 21 con esta basura en el guoco chiquito se habla chiquito oigan yo en este sábado el 15 también voy a estar hosteando un open mic el open mic en donde toda la gente sea cualquiera puede subirse a hacer comedia subanse puto ahí nos vemos ches gordos mira andrea trejo gordos solos subanse a hablar de cómo son gordos y van a morir solos mira andrea de trejo dice quiero ver al cuyo síguenos ahorita subimos historias en el cuyo a mí me pueden seguir en todas las redes como arroba soy alex quiroz shows igual ya saben 21 de febrero con solín en el guoco y el 29 voy a estar con marisara lecona y con gloria rodríguez en mercado roma ya me encuentro en todas mis redes como arroba teo guadalupano adiós vámonos vámonos no hay dos redes ay no manches